La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia por COVID-19, esto luego de tres años de haberse dado la Declaración de Emergencia Sanitaria Internacional. El encargado de confirmar la noticia fue el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien se alegró de anunciar que la pandemia ha terminado y resaltó que pese a este anuncio, la población no debe bajar la guardia. Cabe señalar que esta decisión se anuncia un día después de que se reuniera el Comité de Emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia. El Comité de Emergencia COVID-19 se reunió por decimoquinta vez y me recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública. He aceptado este consejo. Con gran esperanza, declaro que el COVID-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial, escribió en sus redes sociales el director general de la Organización Mundial de la Salud. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.